¡Alto ahí! ¡Espera! ¡Es extraño! Algo en tu puerta me dice que eres de Naván Pero los colores que llevas cuentan otra historia Dice que necesitas toda la ayuda posible Será por ser de providencia, pero no suelo aceptar consejos desde desertores Muy bien, entonces hazte a un lado y déjame pasar Eso no va a ser posible ¡Ve te curas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!